Buenas noches, aquí comienza La Venganza Será Terrible. Se encuentran presentes en su domicilio Patricio Barton y Gillespie. Atención, atención por favor, queridos compañeros. Hola amigo, buenas noches. Buenas noches y una pregunta, ¿este programa es un programa grabado o es... no es grabado? No, es en vivo, es un programa fresco. Bueno, 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 porque la gente... No está de programas grabados, de vacaciones, de enfermedades, de inconvenientes, no. Aquí estábamos nosotros, ¿ven? Miren. Ah, sí, ese ruido era yo. Discúlpeme, eso no es prueba de nada y además que todos los programas que son en vivo, tarde o temprano son grabados, no existe la simultaneidad absoluta entre la transmisión de... Y menos ahora, ¿usted no trató de ver televisión, películas? Sí. Por ejemplo, el tipo golpea la puerta y usted ve que hace así y cuatro segundos después, cuando el tipo ya tiene la mano en el bolsillo, usted oye... Claro, se golpea. Será tan difícil. Sí. A estas alturas de las artes audiovisuales, será tan difícil coordinarla. Dios mío. Y porque le mandan la señal de los días de viento y qué sé yo. Qué sé yo. Pero escúcheme. Yo tengo un celular, tengo un celular que no... Eso, le llaman de la marca Descarga Fallida. No, de verdad. Son todos Descarga Fallida. No hay nada. Pero por qué... Me escribe un tipo, pum, Descarga Fallida. Eso. Lo dije... ¿Por qué descarga tantas cosas el celular? Porque le mandan... Me mandan mensaje de voz, ponele. Ah, gracias. Lo quiero escuchar, empiezo a dar vuelta un redondel media hora, por ahí se descarga Fallida. Intente en otro momento, en otra vida, con otra persona, con otro mensaje. Qué sé yo. Sí, hay cosas que, bueno, finalmente vamos a decir que lo que mejor funciona es la licuadora, que no ha cambiado su tecnología. Claro, lo mecánico funciona mejor que lo digital. Bueno, pero escúcheme una cosa. Yo venía del colegio, de la escuela primaria. Aprendía la televisión para ver los tres chiflados. Era en blanco y negro la televisión. Y cuando le pegaban el sartenazo en la cabeza. Sonaba perfecta la sartén cuando le pegaban. Claro, no sonaba después la propaganda. Claro. Pero señor, parecemos tres viejos quejándonos. Sí, antes era todo mejor, señor. Antes había otro respeto, señor. Y ahora uno no puede ir por la calle sin que le griten algo. Y señora no puede salir a la calle porque le dicen cosas. Yo no salgo con ella porque me tengo que pelear. Yo no la conozco a su esposa. Tantos años que la conozco a usted y a su esposa no la vi nunca. Sí, la verdad que yo tampoco. Bueno, porque, por lo que le acabo de decir. Claro. Yo no salgo nunca a la calle con ella porque le dicen cosas, señor. Qué barbaridad. Es que no hay respeto, no hay nada. Bueno, pero yo creo que es otro el respeto. Van cambiando los parámetros del respeto. ¿Cómo que es otro el respeto? El respeto es uno solo. Es no decirle nada a la mujer de uno cuando sale. Bueno, eso puede ser una parte del respeto. No, que es una parte. Y a mí es lo único que me importa. Bueno, tengo acá informes, informes muy importantes para la salud humana. Sí, porque es lo que nos importa ahora, la verdad, que se ha acaparado todo. Bueno, pero esto tiene que ver con la farmacia. Farmacia de turno se llama esta serie nuestra, esta sección del programa. No sin alguna picardía, ¿no? Es con doble sentido. Claro. Bien. Perdón, una pregunta, una consulta que hay que hacer una encuesta. ¿Cuántas veces por año va a la farmacia? En un año. Bueno, ahora no tantas porque me hago traer las cosas. Bueno, pero eso cuenta con muchas. En realidad muchas. Una vez por semana. Muchas, sí, sí. ¿Qué va a ser una vez por semana en la farmacia? Voy a comprar, como diría Rolón, los distintos medicamentos. Claro. Pero no... Medicamentos y artículos de limpieza, cepillos de diente, dentrífico. Sí. Me voy a pesar, aunque ahora, como todos ustedes saben, me he comprado una balanza. Sí. La verdad que lo felicito porque... Pero cuidado porque es distinto pesarse en casa, ¿eh? Sí. ¿Por qué es distinto? ¿Cuál es la... Primero uno se puede pesar desnudo en casa. Claro, ¿no va a ir a la farmacia? Y no va a ir a la farmacia, se va a poner calzoncillo para pesar menos. Mirá, ahí viene otra vez el que... Sí. ...el que se pesa. Y cuelga todas las cosas y se queda ahí casi sin nada, ¿no? Bueno, tengo aquí secretos que el farmacéutico nunca te dirá. Oh, esto puede ser muy revelador, muy interesante porque hay... Cuidado que hay un lado oscuro, un lado oscuro de la farmacia. Ah. Hay una trastienda. Yo veo que van a buscar el remedio atrás. Atrás. Atriste. ¿Por qué hay atrás? ¿Por qué no tienen todo adelante? ¿Hay unos cajones? Sí, claro. ¿Qué hay? ¿Hay algo que ocultar? Sí, qué sé yo. Bueno. Para mí, ¿sabes qué? Agarran, le cambian el... La caja. La caja y adentro le ponen un geniol y chao. Claro, porque usted no ve la pastilla de los colores. Claro. Son más o menos diez... Y ahí es donde hacen todos los tejes-manejes. Las preguntas son, ¿en qué farmacias hay mejor atención? ¿Qué medicamentos tienen mejor precio? Para mí, los medicamentos son todos más o menos los mismos. Como varía el tarro y hay marcas que te cobran sobre el precio. Y sí, las marcas conocidas son más o menos las que la hablan. Yo siempre digo, ¿tiene algún medicamento de segunda marca? Bueno, en el de ahí se puede pedir por... O si no vencido, vencido también. Sí. Pero eso es ilegal. Si es un medicamento vencido, seguramente que te hacen precio, ¿o no? No, no. Eso no se puede vender. Ahora, es muy probable que usted, todos nosotros en nuestras casas, tengamos medicamentos que no sabemos qué son, tabletas que quedaron... Yo casi todos los que tengo no sé qué son. No se sabe qué son y seguramente están vencidos. Después no quiere darse la vacuna porque no sabe qué es. Sí. Y ahí andan los medicamentos que vaya a saber de dónde vinieron. Sí, sí. Bueno, enterate de todas estas cosas. Por ejemplo, ¿qué día conviene ir a la farmacia? Ah, bueno. ¿Usted me dirá lo mismo? No, le voy a decir eso. Pero empieza el informe, ¿eh? A ver, perfecto. Tené cuidado con esta palabra. ¿Con cuál? A ver, ¿con cuál? ¡Genilefrina! ¡Uy! ¿Y por qué? Para mí que es algo que a los farmacéuticos, si se lo decís, se ponen como locos. Sí, es como... Viste que en todos los barrios hay uno que si vos le decís un apodo... Se vuelven locos, o como la película de Abot y Costello, ¿no? Sí, la palabra clave. Claro, Marta gire lentamente. Bueno, al farmacéutico, si vos le decís fenilefrina, se ponen como locos. Y los pibes del barrio se le asoman por la puerta... ¡Fenilefrina! Le gritan... ¡Fenilefrina! El otro sale, los corre, y de la esquina le gritan... ¡Fenilefrina! Suena un poco a Menefrega. Sí, algo así. Sin embargo, no. Es la sustancia activa de la mayoría de los fármacos antigripales de venta libre. Ajá, ah, bueno. Pero, atención, este es un dato. No es mejor que un placebo. Es decir, no sirve para nada. Los laboratorios farmacéuticos... Empezaron a usarla, me refiero a la fenilefrina, ¿no? Sí. Después de que se prohibió la venta de medicamentos con pseudoefedrina, un desconjetivo que sí funciona, pero no dejaron vender porque se utilizaba para elaborar metanfetaminas. Claro. Ah, bueno, claro. Ahora, escúchenme, entonces este medicamento no funciona para nada. No funciona para nada. Cuando le digan, tengo este antigripal con fenilefrina, vos te le reís en la cara. Además, nosotros, los naturalistas, como soy yo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nos curamos solos. Yo no le piso una farmacia. Claro, sí, sí. Ni médico tampoco. Yo no se la piso. No se la piso. En las culturas ancestrales, la gente comía, hacía yuyos, comía raíces. Claro. Se morían a los 30 años, eso sí, pero bueno, pero de un modo natural, ¿no es cierto? Claro. Bueno, después dice, no acudas a la farmacia los primeros días de cada mes. Ay, esto no lo sabía. Sí, porque todos cobraron. Todos cobraron y iban a comprarse. No, no, es que los jubilados le dan las órdenes médicas. Pero esto es discriminatorio, señor. ¿Qué le molestan los jubilados? No, pero es que coinciden justo en esas fechas. Claro. Entonces hay una cola de jubilados que corren a surtir sus recetas médicas. Entonces, ¿cuál sería el mejor día para ellos? A media semana, si se va a ir el horario laboral, pero no a la hora del almuerzo. Bueno, pero al final no se puede nunca. Porque cierran. Claro, lo ideal a las 4 o 5 de la tarde, un día de semana. Antes los negocios cerraban al mediodía, ¿se acuerda? Bueno, por mi casa ahora cierran al mediodía. Por acá también. Sí, o sea, en el Gran Buenos Aires siguen cerrando. Sí, y a la... ¿Usted quiere ir a comprar una lata de pintura? A las 12 del mediodía le cierran la cortina en la cara. ¿Por qué va a ir a comprar una lata de pintura? Claro, pintura a la farmacia. A mí no se le ocurre. Bueno. Estamos con la farmacia. Y viene usted con una tarra de pintura. No, pero le quiero decir que hay rubros que son más antipáticos que otros. La ferretería, por ejemplo. Claro. Pero está diciendo a las 12 o a la 1. No, a las 2. A la 1, a la 1. Va a haber oyentes que van a decir a las 12. Sí, porque hay algunos negocios que te cierran a las 12, que yo conozco, ¿sí, señor? Sí, porque... Ahora que pienso casi todo el mundo, acá en el barrio, el de la farmacia justamente cierra, a la 1 cierra. Pero si usted dijo que no cerraban. A las 6 de la tarde. Se manda una siesta de 5 horas. Bueno. Pero usted acaba de decir que no cerraban en la Ciudad de Buenos Aires. Pero ahora pensé que sí. En el centro no cierran las cosas. Claro. Ahora le digo, paradójicamente, usted, al lado de la ferretería hay una tienda de ropa, la tienda de ropa abre a las 12 del mediodía. ¿Y quién se viene a comprar un pantalón un martes a las 12 del mediodía? Bueno, pero le quiero decir. Abren como a las 10. ¿O por las 10 del mediodía? Como a las 10 de la mañana abren. Yo voy muchas más veces a la farmacia que a comprarme un pantalón. Sí. Y se nota. Y se nota. Bueno, este... ¿Sabías que podés ahorrarte una visita al médico? ¿De qué está hablando? En la farmacia es posible medirte la presión arterial, ponerte vendajes, aplicarte inyecciones y buscar orientación médica básica. Bueno, según en qué farmacia. Sí, según, pero en general... La farmacia de barrio, atendida por el farmacéutico, usted por ahí puede pedir algún tipo de orientación, pero si usted va a Manchester City, por ejemplo... No le dicen nada. No le dicen nada. Si menos le va a poner un vendaje, ni lo tocan. No, pero si usted pregunta, ¿yo qué puedo tomar para la garganta irritada? Nada, le dice. Nada, le dice. No le podemos vender. ¿Pero cómo no le podemos vender si ustedes venden acá los medicamentos? Tiene que traer la receta, señor. Pero es de venta libre. Las pastillas para la garganta son con receta por triplicado. ¿Pero cómo que si... Toda la vida... Si usted compra una por semana, tiene que ir al médico una vez por semana que le haga la receta. Ahora, eso le pregunto. ¿Por qué los médicos no hacen la receta para todo el año o para todo lo que precise usted decir? Porque usted no se las pide, señor. Yo no voy al médico. Para que vaya de vuelta y pague otra consulta. Le hace una receta de 30 comprimidos y al mes. Usted tiene que ir de forma cautiva una vez por mes para que le haga la receta. Ahora, una cosa que tampoco se hace o usa mucho en la farmacia es preguntar para qué es esto. ¿Qué cosa? Esto. ¡Ah! Eso en Manchester no le van a decir, ¿eh? No, por eso. A ver, ¿y este medicamento qué es? Que dice... Por ahí tiene un nombre que usted la trae. Sí. Me siento bien y china. Sí. Claro. No, pero no le pueden decir... No es como la ferretería, que usted va con un pedazo de flotador y le dice, bueno, esto es para el depósito, le falta esta otra pieza. Claro. En la farmacia eso no ocurre. Ahora, cuidado, otra cosa es la farmacia de barrio, ¿eh? Donde vos ya lo conoces al tipo y vas y le pregunto, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Claudio? No sé qué. ¿Qué puedo tomar? Ando con callos. Sí. Bueno, ¿y qué va a tomar? ¿Un medicamento? ¿Por qué no? Es todo. No, no, se aplica. Bueno, pero... El tipo te dice, bueno, tenemos acá los Sinopards del Dr. Scholl. Sí. Bueno, eso sí, eso puede hablar. Usted se lo pone en el callo y esto tiene un producto que es como ácido, como un ácido, se come todo el callo. Pero eso no es tóxico. Se lo va comiendo, ¿me entiende? Bueno, en una época, yo me acuerdo que era chico, había un producto que se ponía a la gente arriba de las verrugas y la verruga se le caía entera, suelta. Bueno, sigue estando ese producto también. Mi trato de plata, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted le pone un poco a la verruga? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Dónde la tiene la verruga? Y yo la tengo acá bajo el brazo. Ah, menos mal. Ah, ¿esa es una verruga? Sí. Sí. Se pone un poco de nitrato de plata y tenga cuidado, no se lo ponga, no es para jugar, ¿eh? No, no. No lo deje al alcance de los giles. ¿Y qué hace? Se consume toda la verruga, ¿no? Sí, se consume toda la verruga. Pero, ojo, no siga adelante porque le puede quemar todo el cuerpo humano. Quema todo. Escúcheme, el nitrato de plata no era lo que se usaba para revelar fotos. Exactamente. Con lo que le sobra, usted si tiene por ahí alguna foto sin revelar, la revela. Claro, le sale todo ahí. Sí, sí. La verruga empieza a ver fotos. Una foto bárbara. Puede sacar fotos con la verruga. Le muestra la verruga a una persona y lo fotografió. Cuando yo era chico, mostrar el trasero era fotografiar a alguien. Ah, mira este. Claro, si vos te bajabas los pantalones así delante de alguien y lo enfocabas, te decías, digamos en un momento simpático, así, familiar, te voy a sacar una foto. Mira, 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 sacale una foto. Bueno, discúlpeme, usted que hablaba recién de las recetas y todo este entuerto, que siempre es un problema. Yo estoy muy a favor y me gustaría que algún legislador tomara mis palabras. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy un legislador. ¿Ah, usted un legislador? Sí, sí. Me pareció que usted es el diputado. El imputado, efectivamente. Sí, sí, sí. Como tantos legisladores. Mire, yo creo que para que la gente no asista tanto al consultorio médico, estoy a favor de hacer como cajeros automáticos, pero expendedores de medicamentos y recetas. Si usted pueda directamente tipear en el cajero lo que necesita o el síntoma que tiene... El cajero se lo da. Para 20, 30 dolencias básicas, que uno ya sabe lo que tiene. Claro. Le dice, por ejemplo, yo tengo cera en el oído, me tengo que destapar el oído. Claro, un palito. No, un palito no, señor, las gotas. ¿Qué se va a tomar, un geniór? No, me tengo que poner unas gotas ópticas. Ópticas. No, ópticas, para el oído. No, discúlpeme, pero se escribe con P, yo lo he visto escrito muchas veces. Incluso en los negocios se llaman luz ferrando. Óptica, luz ferrando. Claro, óptica, luz, ferrando. Es que eso es de los ojos, esto es de los oídos. Ya veo que va a haber... Y tú cerrando de los oídos, se ponen anteojos para oír mejor. Están locos. No, las gotas ópticas. Ya veo que va a ser un problema esto en el cajero, que uno tipea óptica, interpreta óptica... Y le empiezan a dar otra cosa. Y usted se queja y el cajero no lo escucha. No, le dice descarga fallida. Pero está muy bien eso, ¿eh? Para salir de toda esta mafia de la receta, el laboratorio, el médico, todo, señor. Ya directamente uno sabe... Si uno sabe lo que tiene. Pero claro que sabe, hay varias cosas que sabe. Y el médico igual no lo revisa. O sea, es lo mismo. No, directamente te hace hacer un estudio. Te meten adentro de un sarcófago ahí. Sí. Y te dicen lo que tenés y vos ya sabías. Sí. Bueno, si pagás tus medicamentos, compará precios. Tanto los fármacos de patente, los asaltantes con patente, como las versiones genéricas de estos... ¿Cuáles? Estos. Pueden costar un ojo de la misma. Bueno, y ser más caros en alguna farmacia. Claro, primero averiguó, antes de comprar, averiguó el precio, caminá. Si usted va a una farmacia que tiene media cuadra al local, media manzana, y hay 50 empleados... Bueno... Claro. ¿Qué va a estar esos empleados? El remedio que usted está comprando. Claro, claro, señor. En cambio, está la farmacia del doctor... Sí. ...Ahorro. Sí, dígalo, sí, es cierto. Sí, ya lo dijo. Que hay de todo, todo más barato. Sí, señor. Bueno, pero... Tiene también, ¿no? Porque tiene que ver los laboratorios, ¿vio? Claro, son laboratorios... ...así, digamos, familiares, por ahí... Y los nombres también son... Sí, por ejemplo, el morochito. Usted, por ejemplo, tiene que comprar ibuprofeno, se llama ibufrenin. Se cambian los nombres, sí, sí. Son alquimistas los que atienden ahí también. Si tenés descuentos especiales, igual, siempre preguntá, si un fármaco es más barato si lo pagás al contado. Algunas farmacias se hacen descuentos si se hacen compras al contado. Nunca pregunté eso. Bueno, el hecho de que el mostrador de la farmacia se encuentra en el fondo del comercio es molesto. ¿Y por qué piensa que se encuentra en el fondo? ¿Alguna? ¿Alguna sí? No, pero la mayoría sí porque ponen la perfumería adelante y la farmacia atrás. Y el otro atrás, claro. Sí. Perfumería y farmacia, melón y melambre. Claro, de modo que si usted tiene que ir a comprar un medicamento, se cruce con algún producto cosmético y se tiene... Sí, pero en realidad, por empezar, todas las farmacias que están en las esquinas, son todo mostrador. No tienen ni fondo ni frente, todo mostrador. Las que sí son así, son esas de... Son locales de media cuadra. Sí, claro. Cuando están de turno, vos le pedís al tipo y tiene que ir en motocicleta a buscar los medicamentos. Bueno, esta ubicación dice que es a propósito, es lo que ha dicho con tanta sabiduría Patricio Barto. Se espera que en los pasillos veas algo tentador. Por ejemplo, una amena. No, señor. Cosas que estén a la venta, productos. Claro. Y es tan grande el abanico de productos, que van desde perfumes, cremas, utensilios para cortarse las uñas, peines. Y lo que hay, que a mí me tienta mucho, son cremas para distintos usos. Cremas chaguarrug. Sí, chaguarrug es buenísimo. Cremas para las arrugas, cremas para dar color a la piel. Sí, señor. Para rejuvenecer. A mí ahora me regalaron una vecina, que le quiero agradecer a mí. ¿Te regalaron una vecina? No, no. Una vecina me regaló un pote de crema, pero que es leche de ordeña. ¿Lo conoces? Ah, qué divino. Todas las leches son de ordeña. ¿Cómo lo obtienes si no? ¿Asaltando al animal? No, es como un genérico. Me dijo que ahora es lo que viene a derribar con todas las cremas. ¿Y para qué sirve esa? Cuidado, porque yo sigo mucho las novedades cremísticas. Bueno, sirve para todo. ¿Le humecta lo que necesite humectar? Y le seca lo que esté muy humectado. No, no, no le seca nada. Ah. ¿Y directamente es la leche? ¿La leche pura? No, no. Esa leche tiene toda la textura de una crema. Usted se la pasa. O sea, la anduvieron meneando un poco para que... Sí, algún proceso esto tendrá. La llevan en bicicleta durante dos kilómetros por el empedrado y ya se hace crema. Y le queda así. No sé cómo es el procedimiento. Pero esto, listo, se terminó la industria de las cremas, ¿eh? Sí. Salúdela. A mí me gusta cuando ponen un cartel que dice antes, después. Después. Sí. Y yo me lo creo, eso. Cuando, por ejemplo, en los tratamientos para adelgazar o productos así... También. Eso lo compro siempre, sí. Ponen una foto de antes y otra después del tratamiento. Y siempre la foto... ¿Hace unos años no había una crema reductora que usted se la pasaba y le adelgaza la parte en donde usted se la pasó? Sí. ¿Había alguna cosa así? Sí, se frotaba, por ejemplo, el abdomen, por los flotadores de los costados. Se frotaba la crema y al rato, una vez que la frotaba... Pero era verdad, eso. Mire, ¿cuánto tardaba, más o menos? No sé cuánto tardaba, pero la primera sospecha es que si usted se la tiene que aplicar en la zona que quiera adelgazar, se la aplica con la mano. Por lo tanto, todos tendrían la mano adelgazada. Sí, le va a quedar la mano chica. Claro, le queda la mano chica. Le va desapareciendo la mano. Y después con los muñones se va pasando todavía... No, pero para mí hay que ponerse guantes, señor. No sé cómo será eso de... Nunca la... Ahora, ¿usted se lo cree, eso? Pero no es una religión esto, es el nacimiento. No, pero no es por eso, por eso me lo creo. Pero escúcheme, tranquilamente podría pasar, porque si es una crema que tiene un producto que come la grasa, por decirlo mal y pronto... Sí, sobre todo por decirlo mal. Se va metiendo por los poros y ese producto dentro del cuerpo... No le hace nada, ¿qué le hace? Le va comiendo la grasa. ¿Quién le va comiendo la grasa? La crema no come. Además, pongamos por caso que se la come. Pero se la come adentro... Sí, supongamos que se la coma, sí. Claro, la come adentro. ¿Y cómo? ¿Por dónde le sale a usted? ¿Por dónde le sale la grasa? Hágame un dibujito. Si me pongo la crema y veo que a los cinco minutos empieza a salirme unos chorros así de grasa, como helado de zamballón... Bueno, ahí sí le creería. Sí, pero eso no debe ser saludable, si es así. Bueno, si deseas un servicio más personalizado y esperar menos tiempo a que te atiendan, busca una farmacia independiente. Bueno. ¿Independiente? ¿Por qué independiente? Para mí le llaman así a la farmacia de barrio. Las farmacias que no pertenecen a ninguna de las cadenas. Claro, claro. Pero la palabra independiente es rara, ¿no? Por ahí puede ser una farmacia homeopática o, digamos, medicina alternativa. Bueno, pero no es farmacia. Buenas tardes. Aquí sí, somos nosotros la farmacia alternativa y el curandero. Sí. Bueno, ¿y usted me puede decir para qué sirven los yuyos? Sí. Bueno, sí, tenemos toda una lista. Mire, este es el cola de caballo. Acá lo tenemos. ¿Este? Sí, sí. No, este, este. Ah, 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 perdón. Bueno, señale bien porque... Es cola de caballo. Y ¿cuál es su prestación? Es para todo lo que es digestivo, para los nervios, también para el corazón. Pero es para casi todo, no hay más cosas. Es para toda la respiración. Esta que tengo aquí es anacagüita. Sí. Esto es, bueno, esto es más que nada para todo lo que es el corazón. Sí. El digestivo. Sí. Bueno, pero es lo mismo que... Y más que nada los nervios, también. Pero es lo mismo que la cola de caballo, lo que me dice. No, no, una cosa es la cola de caballo y otra es la anacagüita. La cola de caballo, usted se la... la inhala. Ah, se inhala con vapor. Claro, usted le prende fuego y se respira el humo. ¿Y la anacagüita? También. Bueno, entonces es lo mismo. Le prende fuego y se respira el humo. ¿Y cuál es la diferencia, discúlpeme, entre una y otra? Ah, es muy distinto. Por ejemplo, la anacagüita hay que tomarla de mañana. Claro. Ah, antes de desayunar. Antes de desayunar la toma en ayunas. Claro. ¿Y la cola de caballo? También. Bueno, y entonces, señor, pero... Es exactamente lo mismo lo que me está describiendo. Bueno, lo que pasa es que usted tiene prejuicios contra la medicina alternativa. No, no tengo prejuicios. A mí me dijo... Nosotros acá le practicamos, por ejemplo, cura de empacho. Sí, bueno. En la salita, en donde dan las inyecciones, nosotros le curamos el empacho. Sí, con un hilo. Con un hilo. Sí, eso yo vi, que ponen el codo, miden un brazo... Me leímos un brazo y a usted le parece mentira, pero la segunda medida ya es más corta que antes. Sí. Igual nunca entendí la definición de empacho, que se entiende por empacho, porque no es un diagnóstico... Empacho es lo que yo tuve la semana pasada. Bueno... Me comí un flan y me empaché. Bueno, usted estuvo indispuesto. Indispuesto es una palabra que me gusta menos que empacho. Bueno, tuvo una indisposición gástrica. Vamos a decirle... Sí, que... Venía los vecinos. Bueno, señor. Digestiva. Pero eso, nosotros los médicos, no le decimos empacho. Porque empacho no es nada. Bueno, pero esta es una farmacia alternativa, señor. Claro, acá son los términos que se usaban en los pueblos originarios. Claro, claro. Todo sano, aquí todo sano. Pero un día que no es cosa química, todo, no. Claro, por ejemplo, el mal de ojo. Pero el mal de ojo no existe, el mal de ojo. En tal caso puede ser miopía. Si lo curamos, el mal de ojo es el dolor de cabeza, señor. Claro. Y si lo curamos, tenemos unas palabras que decimos. Y que yo se las comunico a mis alumnos, pero tiene que ser el día de Navidad. Pero si me duele la cabeza, falta mucho para Navidad. Me duele ahora. Bueno, vaya uno que lo sepa, yo lo puedo curar. No es que lo cure el día de Navidad. Lo que puedo hacer el día de Navidad es transmitir este conocimiento a las generaciones futuras. En la facultad, que ahora tenemos una cátedra... ¿Hay una cátedra? Hay clase el 25 de diciembre, nada más, que para que yo enseñe a mis alumnos cómo se cura el mal de ojo con gota de aceite sobre un vaso de agua. Sobre un plato lleno de agua. Sí. Un plato sopero. Un plato sopero. Bueno, pero eso usted lo puede decir en cualquier momento del año. No. Del mismo modo. Porque desde la antigüedad se viene transmitiendo el día de Navidad. Bueno, otras cuestiones relacionadas con la farmacia. El uso de la balanza, finalmente, ¿terminó de legislarse? Yo sé que estaban los farmacéuticos reunidos con Alberto Fernández. Sí, están siempre ahora con Alberto Fernández los farmacéuticos. Y, bueno, una de las cosas que decidieron fue que las farmacéuticas iban a congelar los precios de las balanzas. No, y además hay una cosa. De cada pesada. Que hay que, de una vez por todas, decir la verdad, que pesarse a la mañana, recién levantado, no es el peso real. ¿No? ¿Por qué? Y porque a los cinco minutos usted desayunó y ya pesa un kilo y medio más. ¿Y qué comió? Bueno, pero quiero que... Uno se te come matambre en la luna. Claro. Uno se tendría que pesar a la última hora del día, y ese es el peso, no a la mañana. Para mí no, es a la mañana cuando uno todavía... Después lo demás es extranjero. Ah, bueno. Todo lo que ingresa al cuerpo. Pero se pesa a la mañana y pesa 90 kilos, se pesa a las 10 de la noche y pesa 94. Y bueno, más a mi favor, entonces. Bueno. Pero discúlpeme, usted en la noche perdió 4 kilos, no quisiera dormir en ese cuarto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Corre en maratones? He tenido 4 kilos. ¿Qué noche, eh? ¿Qué noche de casamiento? Pero escúcheme, me levanto al baño. Está bien, está bien, no me explique. Está bien, no me dé el detalle, señor. Es un programa familiar. Por favor. A ver. ¿Qué rayos se cree que está? Bueno, y de todas maneras yo tengo entendido que la balanza es como el perejil, ¿no? Para mí, era gratis antes. Una gentileza, un servicio. Sí, pero hubo mucho abuso, ¿eh? Gente, pero farmacias que no vendían nada. A mí me lo dijo Claudio, el de acá de la calle Congreso. Sí. Hubo una época acá de gente abusadora. Mira, yo abría la farmacia a las 8 de la mañana, ya había una cola como de media cuadra para pesarse. Pero ¿cómo puede ser? Y nadie compraba nada. Todo el día, un desfile de gente pesándose, y al final ¿para qué abría? ¿Abría la farmacia? Sí. Nada más que para que la gente se pesara gratis. Pero no puede ser. Y la tuve que cerrar, la farmacia. Pero ni una aspirina le compraban. Nada. Qué bárbaro. Bueno, así, bueno. Así no se puede, entonces. Le digo otra cosa que antes era gratis y ahora hay que poner monedas. Para el aire de las gomas en la estación de servicio. ¿Que la farmacia? No, señor, el aire de las gomas... ¿Se va a inflar las gomas en la farmacia? No. ¿Esa señora viene de la farmacia? Sí, tal. ¿A qué farmacia fue, señora? Fue a Firestone. Inflar las gomas en la estación de servicio. Antes el aparato era gratuito. Sí, pero ahora hay que llamar al tipo. Es de buen tono. Hacerse asesorar por el tipo y dejarle una propina. 300, 400 pesos. Pero el tipo, pero no, para inflar... Discúlpeme, el tipo igual no van a inflar la goma. Se la tiene que inflar uno mismo. No, pero es... Si uno no sabe cómo anda el aparato, sí, te la infla el tipo. No, no, nunca consigo que me... Pero ahora esos mismos aparatos de toda la vida, ahora tienen una alcancía con monedas. No me digas. Claro, uno tiene que poner monedas a 15 pesos y ahí empieza a funcionar el compresor. Pero si no... Para eso se ve que hace mucho que no ando en auto ni nada, ¿eh? Y lo mismo pasaba antiguamente con el agua caliente para el termo. Ah, yo creo que es para las gomas. No, señor. Para el termo del mate. No, pero eso siempre lo cobraron, ¿eh? Hay un aparato, un dispenser. No, 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 no. Y se la gratis, en algún lugar era gratis. Sí, usted pedía en cualquier lugar, le dice, me das agua para el mate y se la daban gratis. Bueno, ahora tiene que poner... La hierba no, la hierba se la cobraron. La hierba no, la nafta tampoco. No sé si en algún momento la nafta fue gratis. Sí, sí, a mí me decía mi abuelo, sí, en un tiempo vos parabas y... Y decías de lleno de tarde. Te cargabas nafta y te iba. Pero también mucho abuso. Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acerca de estas situaciones farmacéuticas. Veamos, porque son mensajes que nos llegan cómo, de qué manera, en el Facebook de La Venganza, que es La Venganza Radio, y también en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Agéndatelo y escribís cuando quieras. 6585-5580. Muy bien, dice, amigos, si en Buenos Aires dicen lo que dicen de las vacunas, imagínense lo que pasa en Córdoba, dice. Bueno, dice... ¿Por qué van a decir cosas distintas? Y qué sé yo, dice, por suerte la radio de la Universidad Nacional de Córdoba es un faro de conocimiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Acá es el faro de conocimiento? Servidor. Ana, nos escribe desde Córdoba, está indignada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dijeron de la vacuna? No, dice, saludos desde Altagracia, esperando que nos visiten, ¿eh? Con todo el equipo, cuando puedan. Bueno. Ahí vamos. Negro, este domingo, 14. Ah, mire, corre el caballo, el Negro Dolina, en Maronias. Ah, sí, ¿por qué no me manda, no me indica cómo recuperar la gráfica de esa noticia? Claro, porque... Escúcheme, tenemos que apostar. Yo quiero apostar. Vamos juntos. Porque me gustaría ver la carrera, ver cómo está anunciada, quién monta el caballo, en fin, con qué otros competidores compiten, qué distancia, cuáles son las últimas performance. Bueno, toda la información. Pero sí, a ver, Alberto... Color de la chaquetilla, prosapia del caballo, de quién es hijo, de qué es tú. Todo eso, Alberto, a ver... Tienes el cuidador. Sí. Son datos interesantes. Sí. Bueno, ¿qué más? Jorge de Caballito escribe, dice, Barton tiene razón. Sí. En los subtes de Santiago de Chile existen los ventiladores que despiden agua. Yo los vi ahí. Bueno, no puede ser, señor. Sí, sí, no puede ser. ¿Qué tal, dice, soy el pipa de Mar del Plata, trabajo en los micros en la ruta, y a veces no tengo señal, y voy grabando programas nuevos y viejos para que me hagan compañía, ¿no? Le pregunto al maestro, cuando Graham Bell inventó el primer teléfono, ¿cómo hizo para probar que funcionaba? Bueno, uno de los más viejos chistes de la venganza es ese, ¿no? Que el verdadero sentido del teléfono, la verdadera revolución de la comunicación fue con la invención del segundo teléfono, no del primero, ¿no? Y le piden al trío chiclete con banana. Pensará, canta Moreira. Sí. ¿Qué más? Bueno, a ver, aquí, Luciano de la Paternal, perdón, ¿eh? Dice, Dolina, otro de los guitarristas poco conocidos de Gardel fue Alberto Lascarpana. Dice, Gardel lo homenajea en el día que me quieras. ¿Cómo? Dice que Alberto Lascarpana fue uno de los guitarristas. Ah, eso insiste, Alberto Lascarpana. Entramos como Giles. Pero para que usted no entendió, ¿por qué? Entramos como Giles. Y no, no, al principio no lo había entendido, pero también es cierto que no lo había escuchado bien usted. O sea, Micho Cabezón y Tito, a todos un saludo. Se me ocurren dos temas de series que son muy guapas. Dice Martín desde Girona, ¿eh? Sí. Una es la balada de El Increíble Hulk. Sí. Con trompeta puede quedar muy bella, dice. Sí, señor. La otra es de Starkey Hatch, que creo que es de Lalo Schifrin. Lo que hay que decir es que Schifrin fue autor de muchísimas músicas... Sí, señor. ...de series. Bueno, Misión Imposible, tal vez la más conocida. Y Manix es muy linda canción también. Manix, sí, sí, sí. Lo que sí también hay que decir es que casi todas eran instrumentales. Sí, es verdad. En realidad, la mayoría de las series tienen música característica instrumental. Lo cual para el trío es un poco menos gracioso, porque por ahí uno prefiere las canciones cantadas. Sí, justo la que él mencionaba también del Increíble Hulk, es una canción bastante triste que se usaba al final del programa, en realidad. Es la balada de cuando siempre el protagonista va caminando como una especie de ruta. Ah, sí, Bill Bixie, que se iba triste. Con la camisa, rompió todas las camisas. Pero va triste. Sí, sí es esa canción la que piden. Bueno, muy bien. Amigos vengadores, quería pedirle al sordo, quiere escuchar tal vez, será su voz. Sí, a mí me gusta mucho ese tango. Javier de Villurquiza, yo no estoy en situación de cantárselo. Pero, ni bien pueda cantaremos, aunque sea un poquito. Lo voy a identificar nada más. Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer. Así empieza, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué más? Aquí está Alicia Romero, dice, buenas noches, Dolina, compañía, gracias por volver y seguir con el buen ánimo para continuar el programa aún en esta pandemia. Dos series más, están pidiendo. Combate y Cuero Crudo. Atención, ¿eh? Dice, en La Rioja solo tenían un capítulo y lo repetían. Todo el tiempo. Y le piden al trío, sin nombre es Sandra, es Sandra de Rosario, que pide estas dos músicas de Cuero Crudo y de Combate. Dale. Candelaria de Neuquén dice, ¿para cuándo Diego Capusotto de invitado? Es que no tenemos invitados en este programa. No, nunca hubo ningún invitado. No hay invitado, pero bueno, Capusotto nos mandó hace poco tiempo un saludo muy lindo. ¿Ah, sí? Al programa, sí, sí. ¿A través de Gil Espino llegó? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es oyente. Muy buen artista, ¿eh, Capusotto? Muy buen artista. Le mandamos un abrazo a Diego. Pero además nosotros trabajamos nosotros. Claro, no recurrimos. Hay gente que se levanta y dice, bueno, voy a trabajar, a ver a quién puedo llamar para que me haga el laburo. Claro, tenemos que poner muchos invitados que nos hagan el programa. No, con Capusotto sería espectacular. Sí, claro, sí, sí. Aquí no es que... Usted sabe que yo no lo conozco, no, no, no. Ah, mire usted. No, no, no tengo trato con él. Yo creí que sí. Me parece una persona muy inteligente y muy interesante en todos sus aspectos. Dale. Aquí hay un profesor de historia que se llama Daniel Simo, de Wenceslao, Escalante, provincia de Córdoba. Soy profesor de historia y siento una gran admiración por usted, Olina. Las pesquisas literarias son mi parte favorita del programa. Y quisiera que me dé su opinión sobre Jean Valjean, de Los Miserables. Jean Valjean, claro, es el protagonista de Los Miserables. Pero qué opinión le puedo dar yo, porque no es un personaje real. Claro, claro. El personaje de Víctor Hugo. Sí. El placer enorme, el gusto enorme de saludarlos. Acá dice... Te pasaban todas al Jean Valjean, ¿no? Porque estaba Jean Valjean, que finalmente era un buen hombre, que había estado preso, perseguido por las circunstancias. Por las circunstancias y por la cana, ¿no? Porque estaba el vigilante ese que al final no lo deja, como decíamos en el streaming, no lo deja salir de su identidad. No lo deja buscar su verdadero destino. Acá, Mauricio Valda, desde Mendoza. Mándenle saludos a mi cuñado Juan Crespo, alias Don Este. Por culpa de él, los escucho todas las noches. Muy bien. Le pide la última curda, Matías. Es el sobrino del Bebe Martínez. Ah, ese es Matías. Entonces vamos a tocar un poco de abandonión de la última curda. Un cachito solo de banorio. 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 para el sobrino del bebé mira aquí Griselda Álvarez a propósito de lo que dijo Gillespie ayer que podía salir con una camioneta y traía como 5 George Clooney una cara muy común Griselda Álvarez dice por favor que Gillespie me traiga uno de los 5 George Clooney a mi casa bueno hablando del sobrino del bebé y de Goyeneche al bebé le gustaba mucho Goyeneche tanto que a su perro le había puesto como nombre el polaco ah mire era el polaco en homenaje a Goyeneche dale Julián de Pernambuco nos escribe dice escuchando sobre la música en época de rosas quiero agradecer a Dolina por su increíble fuente de cultura en relación al tango es admirable su infinita memoria soy esquelense del frío eterno y tengo 28 años y le pide el Vals Paisaje Paisaje sí sí muy lindo muy lindo dale dale no es de los más conocidos lo vamos a hacer mañana mañana se lo canto lo toco un rato dale qué más Eduardo de Villa Aguas Corrientes de Canelones Uruguay dice que sigue el programa pero a través de YouTube que están todos los programas sobre este YouTube y Silvia Bustelo de Montevideo le manda también un beso a su osito de peluche que es guinete es guinete bien yo soy Rafael de Córdoba he reído mucho con la nueva presentación mi hermana y yo íbamos a bailar tango y chamame en el parque japonés antes de que fuera el parque retiro pero estamos hablando de tiempos inmemoriales señor mío dice pero cuidado con hablar mal de mi hermana bueno dale David Valdés dice el ventilador con rociador es un artefacto que existe en el mercado de frutas y verduras de la ciudad de San Pablo he podido corroborar la existencia del mismo en Brasil hay varios sí señor Dorina mi señora esposa me prohibió escuchar su programa después de consumar la conjunción carnal porque argumenta que no está dispuesta a compartir la cama con usted espero sepa disculparme Iván del Buceo Montevideo República Oriental no es la primera la conjunción carnal parece un término astrológico astrológico o las cadenas de carnicería que aumentan artificialmente los precios claro estas son maniobras de la conjunción carnal aquí Marcelo Arrigui Facchetti escribe desde Arroyo de la Miel en España quería agradecerle a Barton el dato que comentó hace algún tiempo de una página cine.ar allí encontré material muy interesante bueno si están hay un montón de películas argentinas gratuitas disponibles en la red es un portal del Estado del Inca la tema no se vea muy bien pero bueno no depende cuáles y depende de la señal que usted tenga de internet también las últimas de Adrián Suárez se ven bien sabe que buscando en internet encontré también un archivo que es digamos una iniciativa también de no sé si del Ministerio de Cultura o de algún ente gubernamental hay un archivo de revistas argentinas con las revistas digitalizadas desde los años 20 o 30 en adelante muy completo encontré cantidad de revistas literarias y todos los ejemplares usted las puede ver en forma digital en la pantalla de la computadora interesante para nosotros para buscar material sí sí espectacular hablando de comidas y novias dice alguien si no estamos hablando ni de comidas ni de novias cuidado con los alimentos que se quedan entre los dientes sí ya lo hemos dicho el orégano de la pizza por eso a mí no me gusta el orégano en la pizza esto es Pablo de Rosario sí sí bueno no tengo más aquí mire quizás el último por mi parte Hugo de Villamaría de Córdoba sí dice que estuvo viendo la calecita de Hugo del Carril la película y dice cada vez que sonaba una canción pensaba que se la pediría al sordo cuando tuviera la oportunidad mi emoción fue mayor cuando llegando al final del film el propio Hugo del Carril canta Barrio Reo sí sí hay lindos tangos en esa película dice el coreógrafo de la calecita es Víctor Ayos a propósito de lo que usted casualmente claro el papá de Mónica Ayos presente de este programa qué lindo que sos Dolina dice mientras leía sobre Napoleón y decías que una de ellas que una de sus novias estaba desmejorada yo me preguntaba si no es una visión cejada del lado masculino yo estoy leyendo un texto histórico no lo escribí yo claro 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 no lo escribí yo dice pues nunca cuestionamos si el hombre está hecho de una miseria ¿quién dijo que no? sí bueno sí eso no es verdad eso no es verdad ¿quién dijo que no se cuestiona si el hombre está hecho de una porquería o si está desmejorado? mire si hay una cosa en donde este la discriminación opera en ambos sexos es en el tema del tiempo y la edad sí esa discriminación todavía no ha sido cuestionada pero si alguien tuviera tiempo podría hacerlo podría por ejemplo preguntar ¿por qué es mejor que un programa lo escuchen muchos jóvenes y no que lo escuchen muchos viejos? a mí me lo dicen como si fuera un elogio sí sí pero usted lo escucha muchos jóvenes sí así es también lo escuchan muchos viejos sí está bien y en realidad y pocos norteamericanos es un dato pero ¿por qué ha de tener la juventud una superioridad moral sobre la vejez o la madurez? ¿alguno preguntó alguna vez eso? no, es cierto es muy notorio el tema que usted señala de audiencias tiene que ver con el mercado ¿no? lamentablemente en el caso de la audiencia pero esto lo escuchamos a cada momento a cada momento y sabe dónde se le ocurre esto es muy importante para y muchos jóvenes sé que están interesados porque nunca dicen muchos viejos están interesados en eso muchos sabios ancianos yo tendría cosas que decir al respecto y ustedes saben que yo prefiero que ser mejor ser joven y rico que no viejo y pobre qué bueno señor pero no empiecen a jorobar aquí con eso de que las 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 chicas de Napoleón estaban desmejoradas y de Napoleón no dije nada ¿por qué? porque son muy machistas no señor porque no tenemos tiempo de perder en Quilada por eso no dijimos nada yo sí y hablando de Giladas muchas veces aparece eso que usted señala respecto de la edad con el humor hay chistes sobre la edad en donde el chiste es la edad por ejemplo mis compañeros de colegio que son personas viejas e inaguantables se la pasan haciendo chistes sobre ellos mismos el uno sobre el otro que no hacían cuando teníamos 16 años tampoco es una edad privilegiada a los 16 años le voy a decir no no claro pero es cierto este año está mal es feo es cierto tener 16 no es mejor no garantiza mucho digo por ahí convendría ponerse a pensar un poco pero tiene razón Max dice después cerrás con yo tan solo 20 años tenía ¿y qué? ese es un balón donde dice justamente no ha de ser mire cómo termina no ha de ser la muchacha de entonces ni tampoco yo tengo 20 años es decir el tiempo pasa para todos dice ese balón es decir que no ese palo no es para mi gallinero ese palo no es para mi gallinero yo he decidido mire yo sé lo que lo que pienso y lo que he militado desde hace mucho tiempo así que andar perdiendo tiempo a ver si me acuerdo o no me acuerdo decir todos y todas es un trabajo que no me voy a tomar no me lo voy a tomar no me lo voy a tomar no voy a decir no es para mal de ninguno sino para bien de todos y todas no 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 tengo que garpar ese peaje bueno adelante bueno si le parece tenemos que hacer una pausa bueno las veas vale no 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 no